Música Durante una nueva edición de Talento Wismarket en los domingos de vecinos y amigos, emprendedores presentaron al público asistente sus ideas de negocios, una de ellas liderada por Villit Delgado con su pastelería para mascotas. Tenemos pasteles, galletas, albóndigas, rosquillas, helados, salchichas, pie, tortas de cumpleaños, además lanzamos una línea de accesorios para la casa y accesorios para los papás. La idea es que además de que tengas una mascota, también demuestres tu actitud animalista en tu forma de vestir, en tus cosas y en el hogar, porque ahí es también donde están las mascotas. En esta feria también encontramos diferentes servicios como los de organización logística y animación de eventos. Como las plumetas que de todos conocemos, minitecas, baby shows, eventos empresariales y eventos masivos. Los océanos, cualquier tipo de evento lo organizamos, desde la animación hasta la parte de la ubicación de los sitios, la parte de la decoración y la alimentación y además todo lo organizamos nosotros. Talento Wizz Market también es un espacio para conocer la oferta de productos desarrollados por la universidad a través de Zenivan Wizz, bajo la marca Chica Mochamay. Es una iniciativa que sale para promover el desarrollo y el comercio de los aceites esenciales, sobre todo aceites esenciales que producen comunidades campesinas de Santander. Creaciones artísticas, ropa, bisutería, artículos para el hogar y decoración, también se encuentran en este mercadillo que ha permitido a varios emprendedores presentar su oferta en stands ubicados en el campus principal. Gracias al impulso que tuvimos aquí directamente en la universidad, hemos tenido participación no solamente aquí en la universidad, sino en otras ferias en el local. A esta jornada del domingo de vecinos y amigos en la Wizz, también se sumaron las ya consolidadas actividades deportivas, recreativas y culturales para grandes y chicos que disfrutan de un espacio agradable para el sano esparcimiento.